No pues, llega un cliente, un señor ya de edad, unos 55, 60 años, y me pide que por favor le muestre unas gotas de Prefox, Prefox T, exactamente. Yo le muestro las gotas de Prefox T, en el momento que yo le muestro las gotas de Prefox T, él me pide que le muestre el Convigan. Yo me voy nuevamente hacia el estante a buscar el Convigan, y él espera, ansioso a que mi otro compañero se descuide, y se vuela con las gotas, se va con las gotas, se las lleva. El aspecto de él es un señor, un señor normal, ya de bastante edad, pues obviamente uno se confía, porque tiene como 60 años, 60 y pico de años, llega tranquilo, me pide el producto, pero ya cuando vamos a ver el video, sí se le ve a él la malicia, las ganas de que todos se descuiden para él volarse. Pero en el momento en el que yo lo atiendo, no, normal, un cliente normal, un señor normal, muy bien, se veía normal. Pues yo es primera vez que lo veo también, pero yo creo que ya nos conocía, porque él estaba esperando que nos descuidáramos todos. Mi compañera de la caja estaba embolotada con una fórmula. El patrón, en esos momentos, se retiró del mostrador, y yo pues estaba buscando las otras gotas de Convigan, y él aprovechó el momento y se voló con las gotas.